Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va hoy? ¿Todo bien? Bueno, hoy saben que vamos a trabajar costura sobre el bralette este. Recuerdan que ya les dejé la moldería, así que igual en la descripción les voy a dejar un link para que aquellas que no lo han visto lo puedan encontrar. Vamos a trabajar costura, un proceso de armado simple sobre telas con algodón y lycra, sobre todos los procesos de armado. Les voy a mostrar, voy a tratar de no hacerlo tan extenso porque si no se aburren. Entonces vamos a ver concretamente los procesos de armado. Recuerden que si les interesa mi contenido se pueden suscribir, si tocan la campanita se van a enterar de mis vídeos nuevos y además déjenme like y comentarios que me sirven muchísimo para seguir haciendo estos vídeos. Nos vamos a coser. Es acomodo así para que vean cómo son las piezas, cómo se disponen las piezas de este artículo. ¿Ven? Esta pieza va unida primero al centro y luego se cose toda esta otra que da la forma a la taza. Esto sería como un triángulo de pinza vertical, nada más que le incorporé cintura y la espalda la dejé incluida dentro de una de las piezas de la taza. Como recién les indiqué vamos a empezar por elastizar la pieza central de la taza del bralet. Este elastizado lo vamos a hacer con una doble aguja. Recuerden que cuando ustedes usan doble aguja no deben pasar los dos hilos por este gancho de contención, sino que uno tiene que estar en el gancho y el otro tiene que estar flojo. Luego lo que van a hacer es poner el elástico y coser sobre él para ver si funciona la costura. Entonces aquí estoy haciendo una prueba y veo que los resultados son muy buenos. Así que ahora voy a pasar a elastizar esta pieza. Ustedes tienen que identificar muy bien cuál es el centro o escote de esta pieza. Ustedes recuerden que la línea más recta, si no vuelvan a mirar el videíto de moldes, este es el escote. Entonces empiezo a coser con la doble aguja para elastizar ambas piezas. Van a tirar sutilmente, no es 4 y 1, para que no haya ningún tipo de frunce. Es apenas una manera de darle determinación al escote. Muy bien, ustedes cosen uno y no se salen de la máquina. Toman la otra pieza y la cosen. Bien, acá está la pieza ya elastizada en su escote y ahora el paso siguiente va a ser armar el centro del corpiño. Porque una vez que esto esté armado, esta pieza se va a coser a esta otra, de esta manera. Cuando ya tienen terminado el centro, el paso siguiente es unir a esta pieza el paso que realizamos anterior. Voy a cortar los hilitos porque me molestan. Entonces acomodamos el hilo de la máquina. Entonces ya tenemos armado el centro. Bien terminado. Entonces ahora voy a tomar la pieza que las hice anteriormente, para unirla aquí en la curva. Ambas van cosidas en esta curva. Entonces lo que hay que lograr es que esta pieza quede muy bien centrada para que el detalle o la parte que más se ve del corpiño quede prolija. ¿Qué tienen que hacer? Ponen el elástico paralelo a lo que acaban de coser y entonces con recta van a unir y van a tratar que estas piezas estén las dos en el mismo hacia paralelas o a la misma altura. Yo voy a coser en recto y luego voy a volver. Ambas. Ambas, ambas. 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 Ven que una de las partes de la taza está unida al centro del corpiño. Esto es uno de los pasos interesantes y novedosos de este molde. Aquí tengo cortada la otra pieza del triángulo. Acá se ve bien claro la pinza vertical y la espalda. Entonces lo que van a unir ahora es esta pinza. Acá se ven las pinzas que dan la profundidad de la taza. Antes me gustaría, voy a poner esto acá al lado, pespuntear acá. Está buenísimo si pespunteamos esta costura no vamos a necesitar después poner ni cinta vaina ni ningún otro accesorio. Porque al tener el tul, este rígido, actúa como resistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, entonces ahora sí voy a coser la pieza esta. Ustedes si miran el molde van a saber que estoy hablando de la parte opuesta de la taza que tiene incorporada la espalda. Porque este corpiño tiene la espalda incorporada en la taza. Entonces siempre un lado va a empezar de abajo hacia arriba, con recta también. Y otra pieza de arriba hacia abajo, salvo que la den vuelta. Yo prefiero coser todo de abajo hacia arriba para que me coincida arriba, para que arriba quede la misma distancia. Poso con recta y luego la voy a pisar con recta. Así queda todo planito. Y les voy a mostrar un detalle. Cosen, 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 cosen. Siguen y salen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Ven que acá cuando uno la taza queda una distancia acá arriba? Bueno, esa distancia se va a coser cuando yo pespuntee todo este recorrido. Aquí está la prenda terminada. Miren qué hermosa profundidad tiene esta taza. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la técnica de elástico rebatido con elástico afelpado. Aquí en el sector de la cintura. Entonces, a elastizar. Para elastizar, datos a tener en cuenta. Voy a apoyar el elástico sobre la cintura, la parte inferior de la prenda. Y recuerden, como les dije recién, que el zigzag tiene que ir cerca de la onda. ¿Sí? Y tiene que notarse esta diferencia, esa distancia. Yo lo voy a poner en zigzag, lo voy a poner en dos y medio en el su largo y en el ancho tres y medio. Entonces, empiezan a coser del lado interno sobre la onda o muy cerca de la onda. No en la orilla. Recuerden. Y sin lugar. No. Y sin lugar. Y sin lugar. En un y otro lado interno. 的 hiper. Toc. Y sin lugar. Cuando están llegando al final del proceso Van a avanzar un poquito sobre el elástico Y recién van a salir Recuerden que esta técnica que están haciendo Se llama técnica rebatida Cortamos el elástico Y pasamos a la mesa para evaluar el siguiente paso Aquí está entonces el primer paso de la técnica rebatida Que se trabaja sobre el derecho Y se cose cerca de la onda Para hacer el segundo paso de la técnica Porque tiene dos pasos este proceso de elastizado Van a girar la prenda Y van a coser del lado del revés Mirando siempre el elástico Cuando se elastiza siempre tienen que estar viendo el elástico Van a avanzar un poco Y luego van a ir estirando y cosiendo Acá vemos el segundo paso del elastizado rebatido Ustedes pueden ver Ven que tienen dos posturas distantes Que se ve la onda del elástico en el borde de la prenda Y ahora antes de elastizar las sisas con elástico partido Lo que vamos a hacer es esto Van a agarrar el gancho Van a medir la distancia Y si hay excedente lo tienen que marcar y cortar Porque cuando elasticen si no les va a quedar esta pieza fruncida Por eso es importante hacer esto De ambos lados Siempre es conveniente hacer del lado que va cada uno de estos ganchos Porque a veces no miden exactamente igual Entonces para que quede exacto Hacen esto Y ahora con la tijera lo terminan de rebordear Bueno entonces ahora a elastizar con el elástico partido Yo ya cambié la aguja Así adelantamos Y voy a poner el elástico partido Recuerden que el elástico partido es un elástico Que mide un centímetro de ancho Y que tiene una ausencia de goma Que hace que se quiebre Eso lo vengo repitiendo por si no lo han entendido Entonces empiezo a elastizar la espalda Muestro todo lo que es sisa, sisa y espalda Voy a hacer los dos pasos seguidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acá tenemos la prenda toda elastizada En la sisa En el escote y en la cintura El paso que sigue Es el de colocar el gancho en la espalda Y coser el bretel Serían los pasos siguientes Bueno aquí tenemos colocado el macho Recuerde que el macho tiene que ir del lado de la mano derecha Si tal con la prenda del revés Lo estoy cosiendo con recta Puedo atracar porque esto si tiene mucho movimiento todo el tiempo en el uso Entonces tiene que estar bien atracado Coso con recta y hago atraque y salgo Entonces me queda súper Bien terminado Y del otro lado Vamos a poner el gancho hembra Este se cose del lado del derecho Lo que nos queda ahora es coser el bretel Entonces el bretel Aquí tengo como que armé hace un momento En gris Con su arandela La voy a pasar por este excedente de elástico Y llevo todo para atrás Y con recta lo voy a unir del revés De esta manera Fíjense ¿Sí? Entonces voy a coser con recta O pueden hacer un atraque cerrado Les digo que funciona igual En la medida que sea tupido En la costura recta Y cubra el total del ancho De la pieza que están cosiendo Todo funciona muy bien Porque la idea es que no se deslicen las gomas del tejido Del helático Y bueno Que no se desarme el bretel ¿No? Bien Entonces acá Cosí el bretel con recta Ahora vamos a ver Del derecho como quedó Bueno Acá está el revés Cosido Pesfondeado con recta Vemos el derecho ¿Sí? Quedó de esta manera Y lo que nos queda ahora Es atracarlo en la espalda En la espalda tiene La costura del bretel En la espalda tiene muchas maneras Pero vamos a hacer una sencillita Marcan tres dedos Que son alrededor de cuatro centímetros Ponen en el elástico de la cintura Y arriba Y con recta lo vuelven a atracar Bueno Hacen un atraque con recta Vuelven A veces es conveniente cortar el hilo Para hacer el siguiente paso Porque puede pasar Que el hilo La máquina no responda Y el hilo se amontone En la bobina Vuelvo a coser Recta Atraco Y hemos terminado la pieza Así que paso a la mesa Para montarle algunas cosas Mostrarle otras opciones Aquí vemos el bretel colocado El gancho unido con recta Como les dije recién en la máquina Y acá al lado tenemos un señor Que es exactamente el mismo molde Pero encarado como una línea romántica Trabajé con un tul Trabajé exactamente igual Que lo que hemos hecho hasta ahora Lo único que hice diferente Fue agregarle estas tiras Para adornar el escote Que aquí no están Se atraque acá Y cosí en la taza En el bretel, perdón Que la técnica de elastizado Es rebatida Pero lo hice con el zig zag De tres puntadas Y todo esto que ven Sobre la tela Son detalles que realicé Con puntadas De las máquinas Vernet Con las que yo trabajo Usé muchas puntadas decorativas Y adorné la tela Antes de cortar el molde Y armar la prenda Proceso de armados terminados En la membresía Les voy a dejar Algunas orientaciones de tizadas En el nivel 1 Para que sepan Cómo pensar El corte Que es tan importante Para que nos den los costos Y para que nos rinda más El material Recuerden que en mi libro El profesor en casa Como digo Porque tienen todo lo que Deseen saber Sobre lencería Más allá de las tablas Los procesos de armados Las progresiones Los márgenes de costura Ustedes encuentran en mis videos Toda aquella información Que no encuentran aquí Así que está muy completo Para ustedes Mi libro Junto con el video Junto con el Instagram No se olviden de visitar Mi Instagram Que ahí también Dejo videos de costura Y un montón de cosas novedosas Para que ustedes puedan practicar Nos vemos la próxima Chao 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 Chao